Mierda Nieta Mierda Nieta Mierda Nieta Mierda Nieta Cacicito no aprende a hablar inglés Pero si domina el anglo paisa Como el presidente Uribe Anda en noviada, tiene una hija y ya es abuela Fue la primera mujer Presidenta de una institución financiera Aquí en el país, la primera mujer Canciller y hoy aspira a ser La primera mujer presidenta De nuestra querida Colombia Está con nosotros Noemí Sanín Posada, más conocida como Noemí Mi querida Noemí Sanín Posada Me encanta tenerte nuevamente aquí Conversando conmigo ¿Cuántas veces hemos conversado? Varias Pues no sé, pero lo único común en las campañas es José Gabriel Bueno, comencemos hoy más que nunca con el tema del momento La reelección del presidente Álvaro Uribe No la aprobó la Corte Constitucional La declaró inexequible Entonces, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente triste en el país Es un presidente muy amado Él ha hecho un gobierno histórico Hay mucha gente preocupada Yo me encontré con una señora que dijo Noemí, es que si se va Uribe Vuelve la guerrilla Yo creo que todos los colombianos Tenemos que mantener la esperanza La seguridad de que el rumbo El norte, la brújula se mantiene Es el mejor homenaje que le podemos hacer ¿Qué trae de nuevo Noemí en esta campaña? Bueno, el mundo ha cambiado mucho Pero muchísimo Después de lo que ocurrió con las torres en Nueva York El tema del terrorismo pasó a otro lugar Estamos nosotros compartiendo con el mundo Esa amenaza que es el terrorismo Por eso es el liderazgo de Colombia En terrorismo, en lucha contra el narcotráfico Y uno excelente Por fin tenemos uno maravilloso Que es la posibilidad De ser los más responsables en materia energética En materia de medio ambiente En defensa del cambio climático Colombia tiene en lo internacional La posibilidad de conseguir inversión De mejorar nuestro comercio Que nos coopere más y mejor Contra el terrorismo Y contra la criminalidad del narcotráfico Bueno, alguien me decía Noemí quiere ser la Mandela colombiana Porque está uniendo a través del fútbol A los colombianos En una especie de partido Por su movimiento Una especie como la película de Invictus Y entonces está ahí Sí, fue una película, ¿no? Mire, mire Nuestro país tiene hambre de gol Nuestra gente quiere pasar de la banca a la cancha Quiere participar y ganar Porque nuestra gente Nuestros jóvenes y niños Se merecen una vida de oportunidades Y de esperanza Entonces, hablemos en términos de fútbol Hablemos en términos de fútbol ¿Cuál habrá sido tu mejor gol En todas las cosas que te has desempeñado? Yo me acordaba Fuiste la primera presidenta de Colmena Después fuiste ministra de comunicación Después pasaste a corficolombiana Si no estoy mal Después te fuiste de embajadora para España Venezuela Para Venezuela Primero para España Para Venezuela Usted ha sido embajadora en tres sitios Venezuela España Inglaterra Sí, yo creo que tengo una experiencia Que es muy importante para gobernar Colombia ¡Y canciller! Sí, se te estaba olvidando Hemos metido muchos goles, la verdad ¿Pero cuál habrá sido el mejor gol de tu vida? El que voy a tener Ser la primera presidenta en la historia de Colombia Esa sería Esa sería Pero mire, esa publicidad Obviamente que siquiera Quiero que nos unamos Que nos mantengamos unidos Frente al terrorismo Que son realmente los enemigos de nosotros Los criminales Cuéntame una cosa ¿Quién te ha metido un faul? Faul Muchos A ver Yo creo que en Colombia La guerrilla nos ha metido fauls a todos Los procesos de paz Han sido llenos de buena fe y de cumplimiento Pero ellos nos han metido Todos los fauls Todos los goles Todos los engaños De todos los directores técnicos Que has tenido ¿Con quién Te has sentido más a gusto? ¿Con el presidente Belisario Betancur? ¿Con César Gaviria? ¿O con Álvaro Uribe? Con el presidente Betancur Hasta el último día de su gobierno Sin ningún desentendimiento A mí no me han echado a ningún lado Lo contrario Con el presidente Gaviria me entendí maravillosamente Fue una época de un liderazgo de Colombia En el concierto internacional Entonces imagina cómo nos van a querer A Colombia Cómo nos van a ayudar En mi presidencia Yo estoy segura Que dar un gran apoyo Con el presidente Uribe No tuve ni un cine No trabajé Esos seis años y medio En España En Inglaterra Con resultados En inversión En comercio Bueno Usted conoce Esas embajadas Más que nadie ¿Qué le dices a toda esa gente Que dice que tú te has cambiado mucho La camiseta Y que cambias de partido Que cambias de posición Que cambias de bando Yo de camiseta no me cambio Mi camiseta es servible al país De tenis me cambio Porque en Colombia Que no se ha cambiado de tenis Con el presidente Uribe Trabajó como alcalde De un gobierno conservador Le tocó fundar su propio movimiento Ha trabajado como liberal López Miquelsen Absolutamente todo Porque hasta ahora Que se prohibió el trafugismo Siempre ha sido así Y en política internacional Es lo normal La política internacional Es de Estado Y es de gobierno Y es de los colombianos Entonces hay que invitar A todos los sectores Porque es una política De Estado Como es una política De Estado La seguridad democrática Como tiene que ser Una política de Estado Derrotar La pobreza Y la miseria Y generar trabajo Y empleo De modo que Yo no les digo nada Es que cuando uno No le encuentran temas Ni de corrupción Cuando a uno Resulta en absolutamente Todo lo que ha hecho Pues tienen que Buscarle por donde no hay Entonces me parece Que eso no es problema Bueno Entonces la semifinal Con Santos O con O con Fajardo O con Mar Gallero La hacemos democráticamente Espero que con Altura Y con Diciendo obviamente A verdades Porque quiero decirle A todos mis compatriotas Que frente a temas Como por ejemplo La corrupción No es bueno Ni la violencia Ni el silencio ¿A quién le tienes más miedo? ¿De quién? De enfrentarte En una semifinal Mire Todos los candidatos La verdad Tienen valores Y son trabajadores Y luchadores No se llega ahí De cualquier manera Yo lo respeto a todos Pero creo que sería Muy interesante Por lo distintos Que somos Y por lo distinto Que significamos Santos y yo ¿Tú crees En una sola palabra Que contigo De Presidenta Vienen cosas buenas Para Colombia? ¿Vienen cosas? ¿O no? Sí, absolutamente Pues eso te iba a contar yo Porque a mí me están pasando También cosas muy buenas Y tú que sí sabes De banca Te voy a contar Por ejemplo Que este mes Estoy comprando Con todas mis tarjetas De crédito del Banco de Bogotá Tienen como Cuatro o cinco Yo tengo tres De esas Del Banco de Bogotá Y me están dando El doble de puntos Que es lo que yo espero Que todos los colombianos Que van a votar por ti Y que no van a votar por ti Hagan lo mismo Vamos a ir a los comerciales Y ya regresamos Vamos a ir a los comerciales ¿Y usted esa fanaticada Que tienes? Esto suena Bueno Suena a triunfo Pero Como buenos colombianos El mejor café del mundo El dileto Porque es café colombiano Y el mejor café del mundo Dileto ¿Sabe que sí está muy bueno? La verdad que sí ¿Yo qué? Se imagina mil trescientos millones de chinos Y los que no van a tomar café colombiano Y el dileto Maravilloso ¿Cómo va la peleadera con los dilitos? ¿Cómo peleas con los dilitos? ¿Cómo los sowas? A ver Yo creo que es muy importante Que en el país se sepa Que cuando uno denuncia No es pelea No es agresividad Desde que uno lo haga con la altura Con la verdad Con decencia Eso es lo que hay que hacer Sí Pero no son peleas Yo no tengo ninguna cosa Contraerle lo personal Lo que pasa es que hay que Decir las diferencias profundas Que en muchas materias se tienen Pero mire Mire esto que le conseguí A ver ¿Qué me va a hacer? Bueno Esta pregunta va a ser para el doctor Andrés Felipe Arias Llamado Uribito Porque yo creo que se lo merece Porque la invitación es perfecta La verdad ¿Es que el doctor Arias Le ha robado recursos A los campesinos de Colombia? Claro Pero totalmente Le voy a decir algo Uno de los flagelos de Colombia Es la corrupción Y todos tenemos que sumar nuestra voz Y comprometernos en la denuncia Porque es que hay tanto Empresario y funcionario Cuello Blanco Lleno de oro Y como pueden invitar Y van por todas partes campeando Cárcel es lo que merecen Y valor de todos nosotros Para denunciarlos Eso no es pelea Eso es valor civil Definamos con una sola palabra A tus contendores En la consulta conservadora Marta Lucía Ramírez Gran trabajadora Experta en derecho comercial Y la mamá de María Alejandra Que la quiero mucho Álvaro Leiva Durán Es el gran conocedor De los terroristas De la guerrilla colombiana Yo creo que ha sido muy ingenuo José Galat José Galat fue muy amigo de mi padre Es un hombre de convicciones Y principios Que tiene el valor de defenderlas ¿Quién falta? Estamos hablando A ver Nos falta Arias Claro Que nos falta Arias Definámoslo con una palabra Es un joven Que no es joven Que Como Don Abundio Gracias Gracias García Márquez García Márquez en uno de sus libros Dice que el problema de la vejez Es que se contagia Sí Cuidado nosotros dos ¿No? Pero la ventaja de la juventud Es que se contagia ¿Te puedo hacer una pregunta horrible? La que quiera Es espantosa Bueno ¿Qué se hace? A eso vine a someterme No hay pregunta mala El problema es de uno La respuesta Esta es horrible ¿Cuál? Me está asustando usted ¿Cuántos años tienes? Yo cumplí 60 años Ay divina Una mujer Una mujer Una mujer Muy valiente Que digan la edad Me parece una Que me excusen La señora Me parece una verraquera Pero ahí es tener una vida Transparente De acción y resultado Y te lo digo de verdad Dígamelo Sí No padeces de 50 Padeces de No padeces de 60 Padeces de menos de 50 Te lo digo de verdad ¿Sabes? A la edad mía Le empiezan a gustar los mentirosos Porque para verdad A los espejos Ay Voy a hacer una cosa Como se la hizo El presidente Uribe A ver Muéstrame tu cartera Usted es un atracador Completo, ¿no? La que ¿Dónde? Es que no son de la vez Ya, ya, ya Esa es la cartera tuya Esa es la cartera A ver Muéstrame que tienes En la cartera ¿La qué es todo? No, por Dios Prepárense ¿Qué es eso? Maquillaje ¿Esto? No Ah, cepillo de dientes Ay, sí Te toca Es que a un candidato Le toca andar con No, puede, sí Uno puede que sea lo que sea Incluso de modo Pero así o sí Cepillo de dientes Y quedan adentro ¿Qué? Esto es para que lo muestre ¿Eso qué es? ¿Collares? No, no, no Eso es para la nieta Muevito, ¿pero qué más tiene adentro? ¿Qué? No, pero pues ¿Puedo parar? ¿A qué? El cargador del teléfono Sí Un esfero Sí Sí El pelo La billetera El pelo, la billetera Pero que no necesite ver la billetera No, plata no Bueno Bueno, y esto es para la nieta Sí ¿Y por qué tantos caballitos? ¿Le patina la finca o qué? Pues a mí también me gustan los caballos Y también sé montar a caballo ¿Sí? Sí Oiga, ¿verdad? Sí ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? De la nieta Y te traje tu descendencia No puedo creer esto Sí, claro ¿Dónde están? No Miren la nieta Miren la nieta Miren la nieta Miren la nieta ¿Qué es eso? Jimenita, yo te digo a ti hippie Sí, yo como a todo el mundo Ya lo de Jimena lo perdí Ya Jimena no Ya te conocemos como la hippie Pero tú eras chiquita Y ahora te volviste señora con niña ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mamá ¿Cómo es? Ella sí nos sacó lo de la mamá, ¿no? Lo de la abuela, ¿no? Porque uno le pregunta a mí cómo se llama Y eso ella mismo contesta ¿Cómo te llamas tú? Sí Uy Se llama Julia Urquijo Julia Urquijo Julita Julia Urquijo Durán Bueno Jimena Como madre, ¿qué tal? Espectacular Gracias hija Me tienes que acercar bien Y como abuela Mírela Sí, ya me abandonó la hija por la abuela ¿Tú a quién te pareces? A mi mamá ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama ella? Mimi Mimi ¿Y no es que tú te parecías a Mimi? No Es más inteligente que yo En política no se va a meter No, no se va a meter No, cierto que no ¿Este caballo es mío? No ¿De quién es? Mío ¿Y cuál es el mío? Nada ¿Como que nada? Ella tiene sentido la propiedad Porque la vamos a defender en Colombia No, es mío Que no haya desplazados ¿Y ese mamá, Anita? ¿De quién es? Mío ¿Y cuál es el mío? Nada Mira, por aquí hay una tacita de café Invítalo Mira El café Dale un café Así sea Pero fíjate que sacó la cosa de Noemí Que todo es de Noemí Y nada es de Uribito No En Colombia cabemos todos En el país, bueno Tenemos que aprender a ser solidarios Y a compartir Lo que pasa es que esto es de la niña Y cada niño tiene que tener todo lo que le corresponde Entonces Tú ves a tu mamá muy bien, muy firme Gana la consulta conservadora Seguro Va a la primera vuelta Y en la primera vuelta ¿Quién la gana? ¿Tu mamá? O sin saberse Pues sin saberse Pero lo importante es la segunda Es la segunda ¿Es la segunda gana tu mamá? Claro, sí, segura Sí ¿Y a quién va a nombrar tu mamá vicepresidente? No lo sé Yo sé de cosas domésticas ¿Sí? Sí Hija, así como ¿Cocina bien? Fatal Bueno, hay otras cosas Sí Hay que aceptarlo Pero cocina fatal Me acuerdo en España Que No sé qué Nos enredamos haciendo los dos pericos tú y yo Bueno, pero porque Del concierto llegamos tarde, ¿no? Pero los cocineros hay que hacerle el homenaje Que se servía muy bien en Colombia Que eso es una embajada Territorio colombiano Sí, señor Bueno, hippie Gracias por haberme acompañado No, gracias por esta invitación Gracias por habernos acompañado tú Y déjame que esos son mis animalitos No Sí No Sí, señor No Son míos, sí No ¿De quiénes son? No Bueno Bueno, mi querida Noemí Millón de gracias Éxitos en la campaña Mi querida femenita Me encantó verte, hippie Chao, Julia Julia Chao, Julia Julia y su camión Chao, Julia Los carangueros ¿Está subido, Julia, y su camión? No Sí, tienes que oírlo Millón de gracias Muchas gracias Gracias Chao, Julia Mi siguiente invitado es Cartagenero, tiene nombre de Papa, le decían presidente, es consentido, mamagallista, extrovertido, artista desde chiquito, canta, baila y actúa. Hoy es una de las grandes revelaciones en la actuación y en el canto, como dice por ahí, es todo un artista integral. Está con nosotros Carol Iván Márquez Mendoza, más conocido como Monchi. La raya yo me encuentro al lado de mis amigos, una botella ron, con un dolor fuerte en el pecho que se adueña de mi alma y me parte el corazón. Son versos que brotan de la tristeza, nadie imaginaba lo que iba a pasar. Que esa cara linda, que esa cara tierna, me rompiera el alma y no la pueda olvidar. Y ahora que llegaron no me da pena, aceptar que la quiero y no puedo más. Dejar de pensar de un minuto en ella, y aunque tenga dueño no la puedo olvidar. Yo soy un hombre que cuenta y canta, los sentimientos que va viviendo. Son amoríos que con el tiempo, llenan la vida y quitan la calma. Por eso canto como Dios manda, para evitar este sufrimiento. Y es que un dolor que olvidar nos mata, y es que olvidarla siempre es el reto. Carlos Márquez, me encanta tenerlo aquí. Muchas gracias. Don Juanca. Gracias. Señores Alvarito. Felicitaciones. Muchas gracias. Don Carlos, muy bien. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por esta invitación, por invitarme nuevamente. Ni más faltaba, ni más faltaba. Don Carlos, felicitaciones. Y a Juanca y al hermano, son idénticos, carajo, ¿no? ¿Son gibernos o qué? Medios. Los dos, Ricardo, medios. Medios. Bueno, más éxito con la novela Imposible. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Oye, bonita, batió todos los récords de los últimos años aquí en la televisión colombiana. Y ahora, ojito, se me pone así toda romántica. ¿Por qué le decían presidente cuando chiquito? Mi bisabuela, que en paz descanse, amada Anaya, amada Carrasquilla. Se murió hace muchos años, hace muchos años, pero yo fui su primer bisnieto. Entonces, para ella, para... Oye, pero ¿cómo averiguaron eso? Siempre están bien dateados. Para ella, yo era el presidente de la familia y ella decía que yo iba a ser un presidente. Bueno. ¿Y la bisabuela le decía presidente? Mi presi. Mi presi. El presi. Y podía pasar lo que fuera, pero ella se paraba enfrente. Mi mamá no me podía regañar, no me podía alzar la mano. Esa era la matrón. No le pasa nada al presi, no le hacen nada. Bueno, y el carol es por el papa. El carol es por el papa. Por el papa Juan Pablo II. Sí. Yo tengo un tío que se iba a ordenar sacerdote. En algún momento llegó con la andundería, como dice uno allá en la costa, del nombre y pues ahí hicieron caso. Tú sabes que me ahorraron. Muchos años tuve como el complejo del nombre y después le saqué provecho. Me ahorraron el tedioso trabajo de buscar un nombre artístico. Pues para la parte artística, entre Carlos y Carlos, es mejor Carlos. Pues sí, pero es menos común. Por lo menos le tengo muchos homónimos, ¿no? ¿Cómo es el cuento de que en una serie con Jennifer López usted alternó con ella? Bueno, pues fui elegido hace un par de años, hace como tres años ya. Estaba viviendo en México y me gané el proyecto. Ella produciría, produjo este proyecto. Ella era la escritora, productora, productora ejecutiva, todo. Entonces me tocó ir a Los Ángeles a conocerla, a hacer el casting con ella. Ella no participó en el proyecto, ella era la productora ejecutiva, pero tuve la fortuna de conocerla y de hacer la audición con ella. Te puedes imaginar cómo me temblaba todo, así como que entro a la oficina y a la cosa, porque es frente a ella, no era grabada. Pero aquí entonces no es medio inmamable o no? No, sabes que no. Antipaticón o no? Buena, buena gente, guapísima, más de lo que uno se imagina. Pero más de lo que uno se imagina, además sin gota de maquillaje y nadie, uno la ve y uno sabe por qué cuando ve a ese tipo de personajes como ella, uno sabe por qué están, dónde están. Tienen un halo así, no sé, una aura que emanan. Entonces uno entra a la oficina, no sé si por una cosa mediática o lo que sea, pero la tienen. Entonces uno entra a la oficina y uno... Y queda ahí. Tú puedes cantar un pedacito. Y yo, por supuesto que te voy a cantar. Así que, nada, pues me gané el casting. Desafortunadamente no pude hacer el rol principal por... Me veía muy joven para el protagónico, pero quedé en la serie. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, hagamos un repaso rápido. Yo traje aquí apuntadas unas canciones. ¿Por qué no arrancamos? Para mí, con la más conocida, sin medir distancias. Señor José Gabriel. Y Jorge Alfredo Vargas. La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza. Inevitable me mata la pena, que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin un confejo. Buscar un lugar del mundo sin odio, sin un tranquilo. Eliminar las tristezas, las mentiras y las traiciones. No importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo que ya fui corto y las ansias largas de vivir. Cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno el alma. Defenderá. Defenderá. ¡Esa! ¡Muy buena! ¡El padre que lo hagas, señor! ¡Sí! Oiga, no, no, son varias, son varias. ¿Cuáles son varias? Oiga, hagámosle una puya. Así, bien, de esas intensas. Ahora, en honor de la selección colombiana de boxeo que va para el suramericano de boxeo. ¡Señores! ¡Muchas suertes, señor! ¡Muchos éxitos a la selección colombiana! ¡Muchas suerte! ¡Muchas suerte! ¡Muchas suerte! Si me toca ser sincero te comento Que me inquieta un poco amarte Cuesta mucho desligarme de tus besos Es difícil no extrañarte Y tú no lo ves Pero ya ves que cada vez que te vas En la cabeza hasta los pies no me vas Hasta que vuelves Y tú no lo ves Pero ya ves que cada vez que te vas Mi corazón se para y anotarte más Hasta que vuelves Muy bien Muy bien Bueno, entonces Gracias Entonces Mochi, ¿con qué vamos a cerrar? El Mochi cerraría pues con una canción para todos estos bonitos que están acá A todos los bonitos de Colombia Gracias por ese apoyo de tantos meses Por tenernos en los primeros lugares de audiencia No podía... El primer lugar de audiencia ¿El primero? Gracias, de verdad Esta canción no podíamos irnos sin cantarla ¿Cuál? José Gabriel, gracias por invitarnos Carlos, ni más faltaba A todos ustedes ¡Gracias! 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 Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita me siento tan contento Que en el instante piense como será mañana Cuando te beses totalmente confiado Que si alguien está mirando Me compra y me enseguida Y que tu santo me domina Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Para paso muchachos si se tiene! Puede ser que Dios lo guarde Y la Virgen me diga el cariño que se tiene Puede ser que Dios lo guarde Y la Virgen me diga el cariño que se tiene ¡Hombre! Como yo vivo de un lado para el otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Como yo vivo de un lado para el otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos Y entonces cuando quiero estar cerca de ti A ver si así no te sientes doleza Por causa de la ausencia Que separa nuestra vida Y que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Para paso muchachos si se quiere! Puede ser que Dios lo guarde Y la Virgen me diga el cariño que se tiene Puede ser que Dios lo guarde Y la Virgen me diga el cariño que se tiene ¡Hombre! ¡Juanca! ¡Despídate! ¡Para ti bonita! Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Vengo a decirte en mi canción bonita Que mi alma necesita De un noble sentimiento Porque en la vida Hay cosas importantes que son más elegantes Y se tratan con respeto Y que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Y cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Para paso muchachos si se quiere! ¡Otra, otra! Yo quiero oírlos Y cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Para paso muchachos si se quiere! ¡Eso! Pueda ser que Dios lo guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Pueda ser que Dios lo guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Pueda ser que Dios lo guarde y la Virgen bendiga El amor que Dios lo guarde y la Virgen bendiga Los dos son cariños que se tienen Pueda ser que Dios lo guarde y la Virgen bendiga ¡Eso! 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 Gracias.